Buen día, Nati, ¿cómo estás? Natali, ¿cómo te vas? Perdón. Hola, muy feliz día para todos ustedes. Aquí ya con un frito que está entrando del otoño, yo feliz. No solo estar con ustedes aquí en 8am, sino por supuesto por el clima que tenemos en DC. Muy bien. Empezamos a hablar de lo que nos compete todas las semanas, Natali. ¿Hubo debate presidencial en los Estados Unidos? Bienvenidos. Hubo un debate, Jimé, de vicepresidentes, o sea, de candidatos a la vicepresidencia. Estamos hablando del senador J.D. Vance y del gobernador de Minnesota, que son actuales los cargos que tienen, Tim Walls. Ellos son los candidatos a la vicepresidencia, fórmula con Harris y con Trump. Y fue un debate que los expertos han señalado que como que no hubo un ganador. ¿Por qué? Porque fue un debate bastante cívico en el cual se pudo ver que estaban conversando sobre los temas que se fueron preguntando durante estos 90 minutos. Temas como la economía, la inmigración, la democracia. Pero sí hubo momentos, pudiéramos decir, como un poco incómodos, sobre todo para la fórmula republicana, cuando se le preguntó, cuando se le dijo sobre los sucesos del 6 de enero, en el cual todavía se están investigando la participación del entonces presidente Donald Trump y, por supuesto, la no aceptación de los resultados de las elecciones del año 2020. Lo cierto es que, de todas maneras, los analistas consideran que fue un debate que no tuvo ningún tipo de sorpresa, en la cual ambos candidatos no solamente defendieron a sus respectivos compañeros de fórmula, en el caso de J.D. Vance, defendiendo al presidente Donald Trump, señalando que es necesario, por ejemplo, tener políticas más duras en materia de inmigración, o resaltando las propuestas que ha tenido el expresidente con respecto a la economía. Mientras que, por el otro lado, el gobernador Walls estaba tratando también de defender lo que han sido los señalamientos de la vicepresidenta Kamala Harris con respecto a los derechos reproductivos o con respecto, por supuesto, a lo que tiene que ver con la clase media en Estados Unidos. Lo cierto es que las cartas están echadas, no consideran los analistas que este debate pueda tener una mayor influencia en lo que es el voto de las personas, de los estadounidenses, pero ya comenzaron lo que se llama el voto temprano en algunos estados, como por ejemplo Virginia, donde yo vivo y donde ya yo voté, por ejemplo, y de aquí a cara al 5 de noviembre ya las personas en algunos estados ya pueden comenzar a colocar su voto. Las últimas encuestas les puedo comentar que siguen siendo bastante cerradas y que el voto latino se ha inclinado, ha crecido un poquito más a favor de Kamala Harris, pero no se compara, por ejemplo, con los niveles que en estas alturas tenía, por ejemplo, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Bien. Bueno, también lo otro para consultar es la recuperación de los estados después de Ellen. Y ahora se viene otro huracán, Kirk. Sí, justamente se está formando Kirk, mientras que aquí en Estados Unidos seis estados, sobre todo Carolina del Norte, está bastante afectado por el paso del huracán Helene. Ya el presidente Joe Biden ha señalado que mil soldados se han trasladado para poder apoyar en las labores de recuperación. Hay sobre todo pequeños pueblos que están ubicados, por ejemplo, en zonas montañosas, que prácticamente han desaparecido según las mismas autoridades. El propio presidente Biden, junto con Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Nacional, sobrevolaron la zona y han señalado que la recuperación va a llevar no solamente mucho tiempo, sino también una gran suma de dinero que están también dispuestos a colaborar para la recuperación de estas personas. Se contabilizan aproximadamente 155 personas fallecidas, lamentablemente, aunque la cifra sigue cambiando conforme van sacando, pues, por supuesto, los escombros. Y sobre todo también hay cientos de desaparecidos. No se sabe si porque no hay electricidad y no se han podido comunicar o si lamentablemente han perdido la vida. Siguen las labores de rescate, sobre todo, como dije anteriormente, en las Carolinas. Nathalie, hablamos ahora de salud, como lo hacemos siempre y hacemos referencia a la preocupación por el aumento de casos de tosferina o tos convulsa. Bueno, que se viene, y en realidad es un tema que viene preocupando al mundo, pero que en Estados Unidos también se está incrementando de manera importante. ¿Cómo se está trabajando al respecto? Sí, Dani, fíjate que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han señalado que la suma de casos de tosferina aquí en Estados Unidos es cinco veces más alta de la que se reportaba, por ejemplo, el año pasado. Estamos hablando de que está a niveles de prepandemia, pero por supuesto está la preocupación porque todavía no hemos llegado a lo que consideran los expertos en salud, que es la época de los virus respiratorios. En este caso, como tú señalabas, tiene una característica como un sonido de gallo, le dicen también, porque el sonido que hacen al respirar. Y lo que están diciendo es que, exacto, y lo que necesitan en este momento, lo que han señalado las autoridades, es primero la prevención, sobre todo cuando hablamos de niños embarazadas y personas mayores, y por supuesto la vacunación. Exactamente, digo, porque en realidad la vacuna es la triple bacteriana, existe hace muchos años, y es extraño que se genere justamente este brote cuando hay acceso, supongo, a la vacuna, que ya existe hace tanto tiempo. Sí, hay acceso a la vacuna, quizás es reforzar la información, definitivamente por eso es que también hay personas que también señalan que los síntomas tempranos se pueden confundir a una gripe común, y la razón por la cual es tener siempre el monitoreo constante, llevar a la persona afectada, al médico cuando sea necesario, pero sobre todo hacen hincapié en lo importante de la vacunación. Muy bien, Nathalie, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Así es, un abrazo para todos. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!